Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una sorpresa increíble. Vamos a preparar un árbol de Navidad espectacular, especial para la Nochebuena. Así que ya mismo vamos a ir a ver los ingredientes y la preparación. Para la crema pastelera vamos a mezclar la crema de leche, la leche, las yemas, el azúcar y la fécula. Todo esto lo vamos a mezclar con un batidor hasta que se homogeneice muy bien. Luego de esto prendemos el fuego. Recuerda nunca prender el fuego antes. Siempre lo prendes cuando todos los ingredientes hayan estado ya homogenizados. Vamos a dejar cocinar a fuego medio alto, revolviendo sin parar hasta que la crema espese totalmente. Esta forma de elaboración poniendo todos los ingredientes juntos es muy sencilla. Solo ten en cuenta de revolver sin parar, pero nunca se te va a cortar, no te preocupes. Cuando ya la crema esté lista, la ponemos sobre un plato, tapamos con papel para evitar costra y dejamos que se enfríe. Para el crocante de sablé vamos a incorporar harina, azúcar y mantequilla con la mano hasta formar una masa suave y consistente. Este sablé me encanta para los profiteroles ya que es con la única técnica que he logrado que los profiteroles me queden totalmente redondos. Siempre te van a quedar lindos. Cuando no ponemos el sablé quedan algunas veces deformes, pero con este crocante quedan perfectos. Dividimos la masa en dos partes. A una de ellas le damos color rojo con colorante en gel o líquido, el que tú prefieras. Ponemos esta masita dentro de una bolsa plástica o dentro de dos hojas de papel encerado. Estiramos muy bien con un grosor de 2 a 3 milímetros y con un cortador de 3 centímetros y medio cortamos varias rueditas. Llevamos a congelación por 15 minutos. Con el resto de la masa hacemos lo mismo que con la anterior, la vamos a teñir con color verde navidad. Recuerda que el colorante puede ser gel o líquido. Cortamos rueditas y congelamos. Para la mezcla de profiteroles pondremos la leche junto con la mantequilla a fuego medio hasta que suelte el primer hervor. Vamos a agregar la harina toda de golpe y mezclamos con una cuchara de palo o con una espátula bien consistente. Dejaremos cocinar por 4 minutos más hasta que en la olla se nos forme una bola de masa. Cuando ya tenemos lista la masa de los profiteroles vamos a dejar que se enfríe en la batidora a la mínima velocidad. En este caso tengo una batidora que es semi profesional. Si tú no tienes esta no te preocupes. Eso sí, no te aconsejo que lo hagas con la batidora casera que se te puede quemar el motor. Más bien vas a hacer este proceso a mano en la olla con una cuchara de palo que tenga la suficiente fuerza. Si lo vas a hacer con cuchara va revolviendo la masa igual que en este caso como lo está haciendo la batidora y los huevos los vas agregando de a poco que se vayan incorporando ya que si los agregas todos de una sola tanda se te puede cortar la mezcla y dañar. Así que es importante que los agregues poco a poco hasta que la masa quede suave y cremosa. El punto perfecto para saber que esta masa ya está lista es cuando la caída pareciera como si fuera una cinta cayéndose en esta masa. Si necesitas más humedad le puedes agregar un poco más de huevo no te preocupes. Vamos a dibujar las rueditas con el mismo cortador que usamos previamente con cacao en polvo sobre la silicona y así tendremos una guía para manguear perfectamente nuestra mezcla de profiterol. También puedes usar papel mantequilla. Cuando ya tenemos todos los profiteroles totalmente mangueados aproximadamente nos salieron 60 vamos a poner sobre ellos cada ruedita de sable que cortamos y que está congelada. Debes ponerla congelada ya que si no está así de fría no podremos manejarla muy bien. Llevaremos al horno nuestros profiteroles a 160 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos. Cortaremos un círculo en cartón del tamaño que tú quieras, cortamos hasta el radio del medio y doblamos para formar el cono que necesitaremos de guía para nuestro árbol de navidad. Usaremos un cono de 30 centímetros de alto, lo cubrimos con papel aluminio, con aceite y así los profiteroles no se van a pegar. Cuando los profiteroles estén en el horno jamás abras el horno ya que pueden desinflarse. Luego de estos salen los dejamos enfriar y mientras están enfriando vamos a batir nuestra crema pastelera que la puedes ver muy densa pero si la bates con batidor se suaviza. Con la ayuda de una manga pastelera y una boquilla de 5 milímetros de diámetro vamos a rellenar nuestros profiteroles. Recuerda que estos profiteroles generalmente quedan totalmente huecos por dentro así que tienes que rellenarlos que queden bien pesaditos. Para nuestro árbol de hoy utilicé dos recetas de crema pastelera para todos los profiteroles aunque si tú quieres hacer la mitad sólo haces la que te estoy presentando en el vídeo. Todo depende del tamaño y la cantidad que quieras hacer para tu árbol de navidad. A este árbol de navidad también en repostería francesa se le da el nombre de croquembuche que en realidad son profiteroles con un sablé color neutro que los pegan siempre con caramelo. Hoy no los quiero pegar con caramelo ya que puedes correr el riesgo de quemarte bastante tus manos. Hoy lo quiero hacer con chocolate o cobertura blanca ya que nos va a dar una sensación más como un árbol de navidad nevadito y así no nos vamos a quemar. Nos vamos a apoyar sobre el cono para armar nuestro árbol de navidad y no te preocupes que no tienes que quitar el cono. Si lo vas a vender se lo puedes vender a la gente con el cono por dentro ya que está forrado en papel aluminio y no pasará nada porque si lo vas a sacar de este cono puedes correr el riesgo que se desbarate y eso no lo queremos. También le voy a poner unos copitos de nieve que quedan divinos con la ayuda de la misma cobertura de chocolate. Para simular la tierra donde este arbolito va sembrado pondremos galleta Oreo molina. Espolvoreamos con azúcar pulverizada y ahora sí nos quedará un árbol de navidad nevado súper espectacular. Recuerda que este arbolito siempre lo debes mantener refrigerado y en refrigeración tendrá una duración aproximada de cinco días. Cuando la gente lo consuma simplemente van quebrando a los profiteroles del chocolate y los pueden ir consumiendo quedarán deliciosos. Espero que hayan disfrutado bastante este vídeo de hoy porque no solamente queda lindo sino que también esta preparación queda absolutamente deliciosa. Así que ve ya a prepararla para esta noche buena. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que cada semana te llegue la notificación de un vídeo nuevo. También recuerda seguirme en mi Instagram que es Juliana Postres y en mi Facebook que es Juliana Álvarez Repostería. Así que nos vemos en un próximo vídeo y feliz navidad para todos.